Los ingredientes que vamos a necesitar van a ser pescado, yo tengo 8 filetes, son como medianos, de tamaño mediano, vamos a usar 8 jitomates, cebolla, chile y unas ramitas de cilantro. Ya que tenemos los jitomates lavados, los vamos a comenzar a picar. Esta comida es muy sabrosa, muy rápida para cocinar, muy rápida de hacer, y también es perfecta para que sus niños puedan comer. Por lo regular esta lleva chiles, como les había dicho al comienzo, yo no les voy a poner, no voy a usar los chiles porque como come mi bebé, entonces no le voy a proponer los chiles, pero de todas maneras queda muy rica. Y ya está listo. picamos las cebollas ya que tenemos picado todo entonces vamos a agarrar y vamos a poner a calentar nuestro sartén ya que está caliente el sartén le echamos un poquito de aceite con una sevilleta lo esparcimos y echamos la cebolla la movemos un poco y la tapamos y y y y y y y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Dejamos que se sazone Y ahorita ya si echamos los chiles, los echaríamos ya en este momento Yo no los voy a echar porque va a ser la comida también para mi bebé Pero entonces ya echaríamos los chiles ahí y dejaríamos a que se sazonen un poco Junto con la cebolla Ya que está, tomamos el pescado y lo empezamos a echar Y la tapamos Y la tapamos Dejamos a que se sazone un poco Eché un poquito el pescado en leche La eché un rato porque leí que así se le quita un poco el sabor fuerte a pescado Lo hago porque como a mi bebé casi no le gusta mucho el pescado El sabor más bien Entonces es para que le quite un poquito el sabor Pero eso lo hago por mi bebé Pero se puede cocinar así regularmente Sin echarlo a nada Y ya que esté como un minutito Le damos la vuelta al pescado Le damos la vuelta al pescado A fuego medio Y lo dejamos otro minuto Ya que pasó el minuto Le bajamos el fuego Le ponemos el cilantro Y le echamos el jitomate Le echamos sal Le echamos sal Lo tapamos Y lo dejamos a que se cosa Lo dejamos a fuego medio Para que se cosa Entonces vamos a esperar a que se cosa Han pasado 15 minutos Fueron 10 a fuego medio A fuego bajo Y 5 a fuego alto Y ya la comida ya está Y el pescado ya está bien cocido Ya se puede cortar Y ya se ve cocido Ya nada más Pueden probarlo de sal Si les quedó bien Si no pueden echarlo otro poquito Pero ya la comida ya quedó lista Y así es como nos queda el pescado Queda muy sabroso Y si con leche Si se le quita un poco el sabor Y el olor a pescado Entonces A mi bebe le gusto Y pues Picoso o no picoso Queda muy rico Y pues espero que les haya gustado la receta Pero sobre todo que ya ha sido de utilidad Nos vemos en otro video Aprovecho Este es un pico Enrique Y ya está Aprovecho Y Cinco